La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio. Hoy lunes 22 de marzo se nos presenta un nuevo tema. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Oremos al Señor. Amados hermanos, confío mi pasado a tu misericordia. El presente a tu amor, el futuro a tu providencia. Jesús, en este día vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza, la sabiduría, la humildad para ser un mejor cristiano. Revísteme de tu gracia, Señor, y haz que en este día yo te glorifique con mis buenas obras. Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en la pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse unos tras otros, empezando por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir ante todo. Te pido, Señor, que no me midas con la vara de tu justicia, sino que sea medido con la de tu misericordia infinita. Hermanos, ¿qué distintos son los pensamientos de Dios a los nuestros? ¿Qué distinto? El pasaje evangélico que nos presenta Jesús a la mujer adúltera y a los fariseos nos ayuda a contemplar el rostro amoroso y misericordioso de Cristo, pero también nos ayuda a contemplar la dureza de nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Señor ha dicho en su palabra, misericordia quiero y no sacrificios? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perdónense hasta setenta veces siete. Y hoy continuamos, endurecidos como los fariseos, llevando a juicio a tantas personas. Llevando a juicio con nuestras críticas, murmuraciones, señalamientos. ¿Cuántas veces seguimos tocando esa herida sin misericordia, sino con maldad, hiriendo y lastimando a nuestros hermanos? Pero el Señor como buen catequista se refiere a nosotros y nos dice, el que esté libre de pecado, que comience a lanzar la primera piedra. Ante tal eventualidad nadie queda. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer que nadie está para llevar a nadie a juicio. Todos dependemos y somos sostenidos por pura misericordia de Dios. Debemos comprender, amados hermanos, esta reflexión desde esta óptica. El periodo de cuaresma nos ofrece constantes oportunidades para aplicar la enseñanza de Cristo. Los padres, que algunas ocasiones deberían corregir a sus hijos, lo que está mal y al mismo tiempo dejar la puerta abierta al amor, al perdón, a la reconciliación. Cuando tenemos que hacer ver un error a alguien, podamos buscar cómo hacerlo de la mejor forma, para que no se mezclen mis buenas intenciones con algunas pasiones desordenadas. Recordemos el ejemplo vivo de tantos sacerdotes que, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, saben ver la desgracia del pecado, pero al mismo tiempo acogen con amor al pecador, así como Cristo lo hizo con la mujer adúltera. Al final del Evangelio, vemos que Cristo perdona los pecados de esta mujer y a la vez le exhorta a una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo de Dios al mundo, para redimirnos de nuestros pecados con su pasión y muerte. Amados hermanos, aprendamos a perdonar las molestias que me puedan causar los defectos de los demás. Solo quien ha experimentado primero la grandeza puede ser convincente, anunciador y administrador de la misericordia de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.